Petro, incluso Petro en la economía fue peor que la pandemia y el estallido social, lo comprueba lo que lo ven los mercados internacionales. Especial a usted, gerente, a la Junta, del Banco de la República, a la viceministra, a todos los senadores. Cuando uno lo escucha a usted, gerente, uno puede sentir que las cosas van todas muy bien. Y aunque plantea algunos riesgos, nos deja una sensación de que la situación económica está bastante tranquila. Y si uno ve cifras de los sectores económicos, si uno ve lo que están viviendo las familias colombianas, se encuentra que no, que la economía no va bien. Y yo quiero hacer énfasis en algunas de las cosas que usted aquí planteó. Y quiero comenzar con las primas de riesgo. Es decir, con el riesgo que valora los mercados internacionales frente a nuestro país. Usted presentó una gráfica aquí donde pone prácticamente a todos los países de la región, que yo la he mostrado aquí varias veces, gerente. Y se las he mostrado a los compañeros, tanto aquí en la comisión como en las comisiones conjuntas para el tema de presupuesto. Y yo la manera en la que lo describo es así. Colombia antes hacía parte de la categoría A, donde estábamos con México en evaluación de riesgo. Cuando llega el estallido social, entre comillas, la violencia que generó y la destrucción económica que eso generó, por no hablar de la destrucción social y en materia de vidas, pasamos a la categoría B, en donde pasamos de estar con México a estar con Brasil. Y después llegó Petro y pasamos a la categoría C. Nos salimos, como usted mostró, a ser el país de mayor riesgo de la región. Quitando, por supuesto, a Venezuela y a Argentina, que no están en esas gráficas. Yo tampoco las incluía por obvias razones. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque es evidente que Colombia hoy sí representa mayor riesgo frente a los mercados internacionales. Y no sólo por el proyecto del Sistema General de Participaciones, que además, si se quiere, podría uno pensar que el proyecto inicial tenía esos riesgos que usted establece, pero frente a la necesidad de también acompañarlo con una ley de competencias, que le quite competencias al gobierno para que la transferencia de recursos sea con competencias y de tal manera se mitigue ese costo, pues puede aliviar ese riesgo que se evalúa. Pero ojo, ese riesgo que hoy estamos teniendo, tiene que ver uno con la inseguridad física, inseguridad real, ¿no? Estamos volviendo a la guerra y esta es una guerra mucho más dolorosa, porque este gobierno la pudo haber evitado, pero negociaron lo innegociable, la seguridad. Es un riesgo que se prevé o se identifica por el ataque deliberado al sector de hidrocarburos, que representa más del 55% de exportaciones, 25% de la inversión extranjera directa, y este gobierno deliberadamente lo está atacando. Eso sin contar el golpe que tiene en materia energética y el problema que eso puede generar, porque aquí una pregunta evidente es, presidente, gerente, ¿qué pasa si en Colombia hay un apagón? Aquí podríamos, se hablan de cifras de que un apagón podría costarle 200 mil millones de pesos la hora al país, 200 mil personas volver a la pobreza y 230 mil empleos perdidos. Eso es lo que está pasando y empiezan a identificar cuando se ataca la producción de gas, cuando con fanatismo ambiental se pone en riesgo el crecimiento de la generación eléctrica. La incertidumbre, ustedes lo decían en su informe de política monetaria, ya no recuerdo si fue abril, probablemente fue abril del 2023, ustedes decían con claridad que las reformas del gobierno Petro ponían en riesgo, o que generaban incertidumbre, era la palabra que utilizaban, y que podían tener un efecto en el crecimiento económico, ahorro, inversión, etc. Así ha sido, y se mantienen. Es más, en el informe de política monetaria publicado la semana, el mes pasado de ustedes, queda claro que ustedes le atribuyen también un grave riesgo a la reforma laboral en materia de inflación, no sólo en materia de incertidumbre frente a lo que ha disminuido la inversión, sino también a inflación. Y por último, los choques contra la institucionalidad de este gobierno. Bueno, conclusión, Colombia tiene que entender que Colombia hoy le cuesta más endeudarse, al final tiene más dificultades económicas, que tiene una repercusión directa en el bolsillo de los colombianos, no sólo vía inflación, sino al final, en general, riesgo económico, por cuenta de un gobierno que ha sido abiertamente opuesto a la iniciativa privada, y aquí estoy dando ejemplos concretos. Ahora, eso me lleva a hablar de un tema que usted aquí mencionó dos veces, la balanza comercial, el déficit de la balanza comercial o de la cuenta corriente. Y yo entiendo que desde el punto de vista macroeconómico o gerente, yo entiendo que desde el punto de vista macroeconómico usted celebre que la balanza de cuenta corriente se ajuste, pero sólo esos datos son engañosos y no reflejan la realidad económica del país. Hay dos formas de ajustar esa balanza de cuenta corriente, con una economía creciente o con una economía estancada. Y hoy lo estamos haciendo con una economía estancada. Y me explico. Si nosotros, a ver, primero, ¿por qué es importante? Y eso, pues, evidentemente lo saben todos ustedes, pero vale la pena recordarlo para quienes nos ven y es, la balanza comercial, entonces, es exportaciones menos importaciones. La balanza de cuenta corriente incluye remesas e inversión directa, extranjera. ¿Qué pasa? Que a medida que es negativo y hay entonces un déficit en esas balanzas, hay mayor exposición del país, ¿correcto? A los choques internacionales. Nos interesa que la exposición sea la menor posible. Ahora, eso tiene un impacto directo en el crecimiento, porque al final, si lo que queremos es tener más exportaciones para fortalecer la economía, uno debería tener balanzas positivas, como por ejemplo la que teníamos con Israel. A propósito, una de las pocas balanzas positivas comerciales que teníamos era con Israel. Y gracias al fanatismo ideológico de Gustavo Petro, que no ha entendido que es presidente de Colombia, pues resulta que eso está cambiando gracias a la prohibición de las exportaciones de carbón. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque usted celebra que se ha venido bajando la balanza comercial, pero también, obviamente, la balanza corriente, que incluye también remesas e inversión. Y aquí hago este comentario. Que los colombianos sepan que esa balanza comercial se está disminuyendo, no con un crecimiento o con un camino positivo, sino negativo. ¿A qué me refiero? No es porque estén creciendo las exportaciones, gerente. Es porque están disminuyendo las importaciones. Conclusión, estamos sí cerrando la brecha, pero a la baja. Cuando deberíamos estar es estimulando exportaciones para cerrarla a la alza. Además, yo quiero aquí hacer una reflexión como país. Gustavo Petro está viviendo un grado de buena suerte en materia económica. El problema de crecimiento económico hoy sería peor. Sonia, ¿para qué se ría? Pero con argumentos, porque yo lo que le estoy diciendo aquí son argumentos. Yo no estoy aquí utilizando retóricas ideológicas. Gustavo Petro está viviendo dos causas, o tres, que le están ayudando a amortiguar el estancamiento económico. La primera, la bonanza cafetera. La bonanza cafetera hoy le está ayudando a este gobierno. Y no fue por cuenta de acciones concretas de este gobierno. Hoy tenemos una bonanza en precio, en calidad, en cantidad, como hace muchos años no se veía. Entre otras cosas, por unos efectos climáticos negativos en Brasil y Vietnam que dispararon el precio internacional. Regiones como Rizalda están felices. Pero es gracias a unos choques internacionales. ¿Por qué menciono eso? Porque eso ayuda a la economía, sin duda. Qué bueno, pero no es una acción del gobierno. Segunda, las remesas. Señores, de Colombia han salido dos millones de personas en los últimos dos años con Gustavo Petro presidente. Y eso ha disparado las remesas como nunca antes se ha visto. Si aquí pusiéramos la gráfica de remesas, uno ve que hay una tendencia creciente, permanente, pero en el tiempo de Petro se inclina, de tal manera que es mucho más rápido el crecimiento porque, ojo a esto, mientras Petro ha sido presidente, gracias, mientras Petro ha sido presidente, el crecimiento de las remesas son del 30%, prácticamente en promedio 17% en los últimos dos años. Eso quiere decir que este gobierno está recibiendo, si mal no estoy, usted me lo puede corregir, entre enero y junio, más de 6.400 millones de pesos en remesas. Eso es impresionante, de dólares, perdón, 6.400 millones de dólares. Es impresionante. Y lo mismo pasaría, yo no sé exactamente cuánto vamos hoy, sería muy bueno que usted nos dé la cifra final a corte de octubre, pero es impresionante. ¿Eso qué hace? Evita el golpe económico de una economía que no va bien, por cuenta de lo que ya mencioné inicialmente, que ya refleja las primas de riesgo. Pero además, la inversión, la inversión ha caído. Nosotros deberíamos estar cerrando esa cuenta corriente con mayor inversión extranjera. En este año ha caído 14% la inversión. Entonces, aquí hay unos fenómenos, ¿por qué menciono esto? Porque al final, cuando usted presenta unas cifras globales, yo sí creo que hay que poner, si uno le hace zoom y entra a analizar parte de lo que aquí estamos diciendo, la prima de riesgo, la balanza comercial, la balanza de cuenta corriente, empieza uno a encontrar que la situación no es tan favorable. Y aquí viene un tema adicional. ¿Qué tan bien ayuda a Petro en la materia económica? La economía ilegal. Acaba de decir la ONU, que tenemos la Oficina contra la Droga y el Delito, que tenemos las hectáreas, que los cultivos de coca en Colombia han crecido a sus máximos históricos durante dos años. Pues obviamente eso genera mayores ingresos para la economía, así sean ilegales. Ingresos con los que no estamos de acuerdo, pero han crecido por un gobierno que renunció a combatir el narcotráfico, que ha renunciado a combatir la criminalidad y que a propósito ha sido cobarde en proteger a los colombianos. Pero aquí viene otro tema central, inflación. Yo celebro que la inflación caiga, por supuesto, y creo que el Banco de la República hace lo correcto. Cuando aquí usted recuerda, es que aquí han pasado ya varios ministros, viceministros, senadores. Aquí tenía usted, recordará, una sesión muy agitada. Usted al lado de Bolívar y aquí el ministro Ocampo. Que a propósito, todo lo que le dijimos a Ocampo en esa oportunidad se materializó. No, ahora Ocampo va allá y ha hecha carreta diciendo, pues, no, ahora pasó al club de los buenos ministros, primero por los que quedan, pero segundo, porque entonces ahora critica lo que hay como si no hubiera sido responsable. Pero usted recordará que le advertíamos estos mismos, me lo dicho, lo que usted acaba de advertir aquí es lo que le advertíamos a Ocampo en su momento. Y bueno, le hemos dicho a Bonilla mil veces, pero pues con Bonilla sí ya es evidente que no va a pasar nada diferente a lo que hoy está pasando. Pero ¿por qué menciono esto? Porque usted les recordaba eso porque en aquel momento el gobierno, usted recordará y la Junta recordará, les decían que tenían que bajar las tasas de inflación. Ojo, ustedes como analistas, como codirectores, usted como gerente no puede simplemente decir, ah no, la inflación cae yo bajo la tasa. No, usted empieza a mirar los demás escenarios de política monetaria, particularmente uno que usted sí mencionó y hay que resaltar aquí, la desfinanciación del presupuesto. La CARF, el Comité Autónomo de Regla Fiscal, acaba de decirnos la semana pasada que hay que hacer un recorte adicional de 31 billones a los 30 billones que ya hizo el gobierno. Estamos al tope, al tope. Dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que estamos a punto de violar la regla fiscal. Pero además nos dice, como yo advertí como ponente del presupuesto, que afortunadamente aquí se negó, es que el próximo presupuesto también venía desfinanciado. Y en aquel momento, usted recordará que aquí los defendíamos, ustedes en la independencia del banco. Esa es una institución que hay que proteger a capa y espada. ¿Por qué digo todo esto? Porque la inflación se ha venido bajando, pero a costa también del crecimiento. Aquí podríamos tener dos escenarios, como la balanza de cuenta corriente. Bajar la inflación y tener una economía con potencial crecimiento, o bajar la inflación, como está sucediendo, y tenerla a la baja en materia de crecimiento. ¿Por qué digo eso? Pues obvio, la inflación, las tasas, particularmente la tasa política monetaria, lleva a que obviamente el consumo baje. Pero lo que es gravísimo, y tenemos que recordar todos los días, es que la inversión en Colombia está en un 15% menos que la inversión pre-pandemia. Conclusión, la inversión viene cayendo. Dicen ustedes los economistas, que la inversión, entiendo, es la semilla del crecimiento futuro. Dicho eso, presente y futuro. Dicho eso, hoy lo estamos viendo, en vivienda, en infraestructura, estamos viendo cómo cae la inversión, y por qué menciono eso. Porque si, cuando yo veo al señor Bolívar celebrar que la inflación baja, y veo al uno y al otro, estamos realmente viendo unos síntomas que se están aliviando, porque, además por condiciones que no tienen mucho que ver con el gobierno, como acabo de decir, y además son acciones a la baja, no hacía la mejora, sino que además estamos sacrificando lo que va a ser realmente la causa del problema principal, y es el crecimiento económico. Colombia hoy no tiene potencial de crecimiento si sigue como va. Y, ¿por qué digo eso? Porque la tasa, la tasa o la tasa de política monetaria no puede ser una excusa para no tener crecimiento. cuando yo decía, en aquel momento, y discutía durísimo que la inflación, que no estábamos creciendo, a mí me respondía, los amigos de Petro en el Congreso, o aquí en el Congreso, me respondían que no, que es que el problema era la tasa de política monetaria, no es cierto. Aquí, la inflación, si hay confianza y crecimiento, así haya inflación. Lo veamos en otros países, usted lo acaba de, me encanta que usted lo haya dicho porque nada más me permite confirmar todo lo que les he venido advirtiendo. Otros países con tasas mayores, con tasas de interés mayores, tenían unos crecimientos, unos crecimientos incluso mayores a los de Colombia, porque lo que hace la diferencia no es la tasa de interés, es la confianza, que es lo que se perdió cuando Petro llegó. ¿Quién lo demuestra? Los CDS, como usted lo confirma y yo lo he dicho desde hace dos años. Petro, incluso Petro, la economía fue peor que la pandemia y el estallido social. Lo comprueba lo que lo ven los mercados internacionales. Y entonces, con eso, termino diciendo, usted aquí presenta unos riesgos, ya mencioné uno de los que plantean el informe de la política monetaria en octubre, sobre la reforma laboral. Y lo traigo, amigos y compañeros de esta comisión y del Senado, porque no se puede aprobar la reforma laboral en Colombia. Destruye 500 mil empleos según el Banco de la República y más de dos millones de personas pueden pasar a la informalidad. Eso sin contar los adicionales efectos negativos que tiene. Ya dije lo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, no lo repito, pero lo que sí es cierto es que el mismo Banco de la República nos dice que se necesita un ajuste fiscal y reconoce que hay incertidumbre. Ojo, tenemos que entender hoy más que nunca que esas reformas de Gustavo Petro no pueden avanzar. confío que la reforma de financiamiento, la ley de financiamiento tributaria no va a pasar por esta comisión, así lo confío, pero tenemos que unir esfuerzos para evitar la reforma laboral, la reforma a la salud, entre otras. Y usted termina aquí con una serie de riesgos que nos enumera y yo quiero hacer relación a un par. Primero, dice, atención, hay un riesgo. Los servicios públicos están creciendo a un mayor ritmo y dice usted es el resultado del crecimiento del salario mínimo. Hace unos días un senador que no vale la pena mencionar, amigo de Petro, decía que no, que yo decía mentiras cuando decía que el salario mínimo podría tener efectos inflacionarios. Bueno, usted lo acaba de confirmar, o sea que no se sorprenda que ahora yo coja su participación y me toca enviársela al senador que se las da de economista. Ajuste, usted dice además, ajuste en combustibles, importantísimo que nos lo mencione. Es verdad, el ajuste en combustibles era necesario hasta un punto, pero también está, puede generar una presión inflacionaria y ojo con la reforma de la ley de financiamiento que tiene el impuesto al carbón que espero que vamos a tumbar, por eso mismo que usted acaba de decir. La incertidumbre del salario mínimo, me preocupa que Petro haciendo politiquería barata quiera inflar los salarios mínimos. Yo quiero que los trabajadores ganen más, por supuesto, por supuesto, pero de qué vale la pena ganar más si la economía no está sana, si el costo de vida sube. De lo que se trata es ganar más para que rinda más la plata, no de ganar más para que rinda menos. Y eso es prácticamente lo que estamos defendiendo, que sí, más salario para los trabajadores, pero que la plata rinda más. Entre otras, ¿cómo se rinde más la plata? Con menos impuestos. Eso es lo que nosotros creemos y es lo que hemos propuesto desde hace muchos años y particularmente ahora en este Congreso. Y por último, la TRM. Yo sí creo que es muy grave lo que estamos viendo, porque aunque usted se lo atribuye, si le entendí bien, aparte de la aprobación parcial del SGP, no sé, usted le atribuyó al fortalecimiento del dólar, que supongo tendrá que ver con la elección de Estados Unidos. Le entendí, no sé si la TRM podría estar afectada por la modificación del SGP, pero lo que es cierto es que, no, no fue así. Entonces, pero también evidentemente hay unos ataques de Gustavo Petro que todos los días generan incertidumbre. El más grave de todos, Ecopetrol. Ecopetrol. Yo le pediría a usted, no sé si lo hace concretamente, pero hablen de Ecopetrol. Ecopetrol hoy está bajo amenaza. Tiene a cargo un tipo que realmente ha actuado como un bandido y hay que decirlo y no nos puede dar miedo. Primero está cuestionado por las finanzas y la manera en la que manejó la campaña política de Gustavo Petro, pero además está todos los días en escándalos, entregándole contratos a sus amigos, a su pareja. Está politizando una empresa que era técnica. Tenía sin duda oportunidades de mejora, pero era técnica. Eso es como poner en Ecopetrol, imagínese usted que usted lo reemplazara a Ricardo Roa. Imagínese lo que pasaría allá, gerente. Imagínese, los codirectores que harían allá con un Ricardo Roa haciendo, en vez de nombrando economistas para hacer análisis, tendría, no sé, a los amigos de cualquiera de sus socios políticos. Eso no es así. Ecopetrol hoy es una empresa que está bajo amenaza, que ha perdido en utilidades netas 28% frente al año pasado, 1.5% en ingresos y una cosa que es devastadora. La acción ha caído en 30%, Petro destruyó Ecopetrol, está destruyendo y empobreciendo Colombia. Termino con esto. Cuando Ecopetrol arrancó, creo que en 2009 fue que se vendieron las acciones, Ecopetrol tenía una acción de aproximadamente 1.700 pesos. Y hoy, si uno entonces proyecta con el IPC, el valor que debería tener hoy esa acción es alrededor de 3.400, 3.300 pesos, si no estoy mal. Hoy las tenemos en 1.750, también si no fallo. Conclusión, Ecopetrol, la empresa más importante, Monopolio, dueña del petróleo, del gas en Colombia, tiene a CEMI, tiene a ISA, transporte de petróleo y transmisión de eléctrica. Y hoy, está en estas dificultades económicas, creo que eso es en buena parte lo que contribuye a una TRM mucho más alta y por supuesto al riesgo país. Dicho eso, gerente, menos mal están ustedes en el Banco de la República, gracias a Dios están ustedes ahí, yo los invitaría de manera respetuosa a que sean más vocales con los riesgos y que nos ayuden a profundizar en los riesgos que tiene la economía. Colombia está en un momento crítico, necesitamos voces técnicas e independientes como las de ustedes para que en medio de un debate que evidentemente es político, se noten esas referencias que son fundamentales para tomar decisiones correctas. Petro no lo va a hacer, Petro por fanatismo y capricho ideológico va a seguir llevándonos al abismo, pero las alertas que ustedes prenden sí pueden detonar palancas institucionales que pongan freno. Entonces, la invitación es, ustedes tienen hoy una responsabilidad histórica que probablemente nunca antes un gerente o una junta del banco hubieran tenido antes. Gracias, presidente, y a ustedes, colegas, por haberme permitido este uso del tiempo. Gracias. Gracias.